La Carencia de la Riqueza La luz cuando has vivido en obscuridad La protección de una madre cuando ésta se ha ido de tu vida Y el amor, el amor no tiene su némesis Quiero que te pongas cómodo, cierres los ojos y te olvides por un instante de toda la realidad Deja que te tome la mano y permíteme llevarte a conocer mi mundo Piensa un momento que has perdido la vista Aquí la fantasía y la imaginación nos dan alas para volar Tú decides cómo será todo lo que te rodea Qué rostro tendrán las personas Y hasta decidirás si estás viviendo en una precaria vivienda O en un castillo dorado En este mi mundo eres libre Rick Morelli Producciones y Asunción Records presentan La siguiente historia Cuatro sentidos Dirigida por Vicky Codas Escrita por Rick Morelli Con las actuaciones de Jorge Ramos como Tony Velázquez Daisy Jiménez como Eloisa Ana Ivanova como Doña Rita Rolando Chaparro como Vicente Diego Florentín como Hidalino Ayesa Moyoli como Carla Bettina Taborda como Doña Chona Alesia Morelli como Andreita Diego Jansen como el Doctor Zanotti Actores invitados Luna Barrios Montórfano Liliana Ayodi Pablo Barrios y César Pires En los relatos José Balinotti Y Viviana Talavera Rico, Rico, Rico Abundancia en mi Rico, Rico, Rico Abundancia en mi Tony Tony ¿Eh? Ya es la hora de salida Vamos pues Dale Me lavo las manos y nos vamos ¿Quieres que te lleve? Sí, por favor Dale Espérame un rato Rico, Rico, Rico Abundancia en mi Como me gusta esta canción Rico, Rico El que va a dar la relación Que bien quedó después del cambio de paro Preparate para la velocidad Vicente Tranquilo, tranquilo Hey, tú ¿A dónde vas? Parece que no me ves Muy apurado estás Se te va la vida otra vez Aquí me bajo loco Dale Nos vemos mañana Chao Tony Su esposa Carla Y su hijita de meses Andreita Se preparaban para ir al campo A la casa de su madre Esta última Se encuentra Muy mal de salud Dale mi amor Vamos ya No quiero que nos agarre la noche Ya alcé Todas las cosas al auto Dale amor Alza las cosas Andreita Y vamos Quedó bien el coche Luego de la reparación Pone algo de música Vamos a escuchar Dale Ya mi amor Toma tu chupete Horas más tarde La familia llega a la casa de la abuela El lugar está ubicado en un rincón apartado de la civilización y del mundo Con muy poca población Rodeada de mucha vegetación y naturaleza intacta El aire puro se siente tan fresco Que con cada respiración Uno percibe que las células del cuerpo rejuvenecen La vivienda es muy precaria Hecha de adobe y techo de paja El agua es proveída por un viejo pozo Una plantación de eucaliptos Se divisa no muy lejos Los animales recorren a sus anchas Es un lugar que la tecnología No se ha percatado de su existencia La electricidad no ha llegado al lugar Por ende los teléfonos no existen A la noche La oscuridad es combatida con velas Candeleros A querosén O simplemente con la luz de la luna Los viajeros llegan un viernes al atardecer Cuando el sol comienza a ponerse rojizo La madre de Tony era víctima de un cáncer terminal Había enviudado hace un año Y la soledad era un obstáculo significativo para las actividades diarias Tanto personales como del hogar Sin mencionar las idas al hospital Para su control y sesiones de radioterapia Hola mamá Hola mi hijo Ay ¿Cómo estás? ¿Y qué tal tu dolor mamá? Ay Me duele todo mi hijo El doctor Dijo que Que ya no hay nada que hacer No digas eso mamá Y así es la vida Un día para vivir y Y otro para morir No quiero escucharte hablar así mamá Tenés que tener mente positiva Acá viene la bebita Decirle hola a tu abue mamita No te falta nada mamá Tenés todos tus remedios Tengo todo mi hijo Ay 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 No te preocupes ¿Qué tal ñarrita? Hola mi hija Bueno mamá Vine para llevarte a la ciudad Vas a vivir con nosotros hasta que te cures No podés estar sola aquí con tu enfermedad Y no me digas que no Vamos a irnos Sí o sí ¿Y quién va a cuidar la casa y los animales? Se van a morir todos Ay ¿Y si vos te morís? ¿De qué servirá tener animales? Vos no te preocupes por tus cosas Yo voy a ver Una persona que cuide este lugar En tu ausencia ¿Sí? Voy a ir a hablar con Tío Fidencio Le voy a pedir a él Es más Ahora mismo voy a su casa Vuelvo en un rato Antes que te vayas Quiero darte un abrazo Mi hijo Ay mamá Qué dramática Abrazo de oso Bueno Me voy Tony llega a la casa del tío Fidencio Hermano de su madre Buenas tardes ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Hola mi hijo ¿Pasa pues? ¿Qué vas a hacer con tu mamá Tony? Cada día se le ve peor No te preocupes tío Vine para llevarla a la ciudad Allá va a estar mejor atendida Acá está muy sola y expuesta a muchos peligros Y yo también Desde que murió tu tía Todo tengo que hacer yo Ay tío Y yo que venía a pedirte que te quedes a cuidar la casa de mamá No te vaya a preocupar mi hijo Yo me encargo de eso Tengo muchísimo amigo de confianza que se puede quedar Deja yo veo ese tema Dale tío Te agradezco mucho Hoy es viernes Hasta el domingo nos quedamos Para que veas ya la persona que se va a quedar a cuidar la casa ¿Sí? Tranquilo Andá no va a ver la cosa de tu mamá Yo te aviso cuando tenga novedades Muchísimas gracias tío Estamos en contacto Me voy porque ya va a oscurecer Nos vemos Tony Saluda a tu señora Dale tío Chao Chao Nuestro amigo vuelve a la casa de su madre Pero por el camino falla el motor de su vehículo Se encuentra en un caminito de tierra Rodeado de pura naturaleza No se avizora casa alguna alrededor Y la noche va cubriéndolo lentamente Mierda Justo aquí en medio de la nada ¡Qué mala suerte! ¿Pero qué podrá hacer? Seguro que el mecánico no apretó bien alguna pieza ¿Qué puedo hacer? Acá no hay señal de teléfono En ese momento Se ve a lo lejos a un hombre montado en un caballo En medio del atardecer Tony no distingue bien su rostro Pues la oscuridad está por consumarse Solo decide hablarle de antemano Ya que está desarmado Y no tiene con qué defenderse Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Vos sos Tony? ¡Ja, ja, ja! ¡Idalino soy! ¡Idalino Aquino! ¡Tu amigo de infancia! ¡Idalino! ¿Cómo está mi amigo? ¿Y qué le pasó al carro? La verdad que no sé Voy a ir a buscar al mecánico de la zona Y ver si puede venir a auxiliarme Mmm... Y... Te presto mi caballo Yo me estoy yendo a lo de un amigo acá a 300 metros Cerrá tu ventanilla y ya vea todo nomás Pero qué buena suerte tengo, Idalino Que vos aparezcas y que me prestes tu caballo encima ya es mucha suerte No te vaya a preocupar, mi amigo Anda tranquilo y llévame linterna porque ya está oscureciendo Te agradezco mucho Bueno, ayúdame a subir Que hace 20 años que no subo un caballo Y casi no me acuerdo cómo cabalgar No le estires fuerte nomás de las riendas y no le apures mucho Es un caballo viejo y ya no aguanta los descuereos ¡Oh! Bueno, ahí está ¿Cómo se llama tu caballo? Campeón se llama Pero le digo Campi de cariño Dale Me voy con Campi de Alino Deseame suerte Anda tranquilo que por acá no pasa nada Solo en la oscuridad nomás lo que tenés que atender tu camino Listo entonces ¡Vamos Campi! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Habla lejos del camino! ¡Eso le tranquiliza mucho en la noche! ¡Ya está! ¡Ya está! La oscura travesía Solo superada a través del círculo de luz proporcionado por la linterna Hace que Tony reflexione sobre cómo vivían sus antepasados hace pocas décadas Sin luz, sin tecnología, sin agua potable, sin vehículos, sin radio ni televisión En síntesis, sin ninguna de las comodidades con que actualmente contamos Pensó en su abuelo y todo lo que pasó como hombre de familia durante la guerra del Chaco Decidió contarle al equino algunas de las anécdotas que su abuelo le narraba de niño No solo para rememorarlas, sino también para seguir las indicaciones de su amigo Hidalino Con respecto a mantener conversación con el equino Vos sabes Campi que mi abuelo peleó en la guerra del Chaco Tuvo que dejar a su esposa y a sus dos hijitas solitas de dos y cuatro años nada más Para ir a combatir a muerte en una guerra que fue propiciada por una compañía inglesa Por los intereses del petróleo Esto le engañaron a los bolivianos dándoles armas y dinero Y con la ayuda ellos atacaron al Paraguay para tratar de apropiarse del Chaco ¡Qué vergüenza! Pero bueno, esa es otra historia Mejor te cuento el momento en que mi abuelo regresa de la guerra Él me contaba que había vuelto en tren a vapor y luego en carreta Y cuando lo acercaron a este pueblito Lo primero que hizo con el dinerito que tenía Fue comprar un caballo para movilizarse por estos parajes Porque como vos sabes, las distancias aquí son muy largas Imagínate a él cómo estaría Seguro ansioso de ver a su familia luego de tres largos años de ausencia Me pregunto qué le pasaría por su mente Seguramente pensaría cómo estará mi esposa y mis hijitas ¿Será que se van a acordar de mí? Pienso que su corazón latía más y más rápido a medida que se acercaba a su hogar Voy camino a mi ciudad Veo pasar nubes que me hablan de ti Reparqueando voy hacia ti Yo me voy a tomar anantial y aún tengo sed de ti Sabor a miel Perfume de mil pétalos La bella arquitectura de mi ángel Eres yo Eres amor Eres amor Por vos La puerta al mundo te devuelve a empezar Y así te esperaré Y así nuestro amigo va lentamente por el caminito Mientras que la oscuridad lo rodea por completo Decide ir a lo de su mamá para avisarles del inconveniente Antes de ir al mecánico Cuando va acercándose a la casa de su madre Este divisa una pequeña multitud aglomerada a la entrada Cuando llega por completo La gente lo reconoce y escucha unos lamentos Su esposa Carla Se abre camino entre las personas Y corre a su encuentro Lo abraza llorando Tony Tu mamá se fue mi amor Mamá Tengo miedo de la escuridad No tengas miedo, mi hijito Aquí estoy contigo Mami Me caí Vamos a curarte, papito Sana, sana, sana Mami Mami, ¿qué me trajiste? Sorpresa Juguete o bombón Adivina, adivinador A ti Dulce melodía Cual noche estreñada Haz mi nesia un flor En ti Encontré el cielo Como tercio pelo Rodeando mi piel Bella Tan bella Mi madre Te amo Con todo mi ser Quiero sentirme En tus brazos Y seguro A nada Temer Cuatro años más tarde Nuestro amigo Se encuentra en su trabajo Es un día precioso El sol calienta A través de un viento frío Y uno se siente motivado Hoy Es el cumpleaños De su esposa Permiso, señor Sí Pasa nomás Quería pedirle Un favor, jefe Si es que se puede ¿Qué es? Hoy pues Es el cumpleaños De mi esposa Y quiero llevarle Una sorpresa Quisiera salir Antes Y mañana Quedarme a hacer Horas extra Para recuperarlo De hoy Si se puede Nomás Y ya terminó El pedido de hoy Eso hay que entregar Mañana a primera hora Sí Ya está todo Vicente tiene listo Para la entrega Bueno Vaya Y denle mi saludo A su señora Muchas gracias, jefe Le debo una Tony sale más temprano Y cuando llega a su casa Se da inicio La sorpresa ¿Dónde estás? Tony ¿Qué haces acá? Tranquilo, amigo No pasa nada Me voy ya No puedo creer, Carla Es tu culpa Te juro que no puedo creer Vos ya no me haces más caso Todo el día estás fuera de casa Y después Después estás más con tus amigos Que conmigo ¿Qué decís? No podés ser tan cínica Por Dios Vos sos la calentona de mierda No te permito que me hables así, ¿sabes? No quiero escuchar boludeces No son boludeces, Carla ¿Cuándo te falté? ¿Cuándo no te atendí? Mira, Tony Que nuestra relación esté así Es culpa de los dos No solo mía Desde que murió tu mamá Es como que no estás Estás desviando el tema acá No se peleen más Papi ¿Qué pasa? No, nada, mi amor Estamos hablando nomás Anda a tu cuarto, anda Corazón Anda, mi amor A tu cuarto Hacele caso a tu papi No pasa nada, mi reina Anda, tranquila Mejor me voy ¡Estás insoportable, Tony! Vení acá, mamita Tengo que decirte algo muy importante Yo voy a tener que irme de la casa Por un largo tiempo No quiero que te vayas, papi No te preocupes, mi hija Siempre voy a estar cerca tuyo Para lo que necesites Si me llamás Yo voy a venir enseguida Te quiero mucho, papi Bueno, no vayas a llorar, mamita Hoy me voy Pero te prometo que pronto Vamos a estar juntos otra vez Acordate siempre que yo Estoy a tu lado Aunque hoy me vaya Si vos me necesitas Allí voy a estar ¿Entendiste, mi amor? Escúchame Mi tiempo llegó Quiero que tú sepas Si me llamas Si me llamas Yo vendré Siempre tú tendrás Mi amor Dame tu amor Qué suerte que decidiste venir, viejo Porque encerrado en tu departamento Porque encerrado en tu departamento Te vas a volver loco No sé si fue buena idea venir Olvídate las penas, loco Vamos a tomar, disfrutar Y conocer mujeres Miras a dos chicas solas ¿Qué te parece si nos acercamos a hablarles? Te juro que no me encuentro bien, Vicente No sé qué les voy a decir Eso es jami caro, loco Yo llevo la batuta Y vos se dime el ritmo nomás ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿No querrían tomar un par de copas con nosotros? Cortesía de un par de solteros con muy buena onda Que solo quieren divertirse esta noche ¿Qué opinan? Le estamos esperando a nuestros novios ¿Qué problema puede haber? Cuando vengan, díganle que somos sus primos Y nos encontramos casualmente aquí nomás Entonces nos despedimos Y chao, nos vamos, ¿ok? Dale, Eloisa Deja que nos inviten a un par de tragos Total, esos dos no sabemos si van a venir Con lo mentirosos que son Eso, un rato y nos vamos de sus vidas, ¿está? Bueno, está bien Pero solo un par de bebidas y chao Y chao A propósito, me llamo Vicente Vicente Velilla Y este es mi amigo Tony Es un poco tímido Hola ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo soy Tiara Y ella es Eloisa Mucho gusto Tiara, qué bello nombre ¿Te gustaría bailar? Bueno Pero un ratito nomás Volvemos enseguida Y bueno Nos dejaron solos Y hace rato que le están esperando a sus novios Y la verdad Que no son nuestros novios Son amigos nada más Dijimos eso porque no los conocíamos a ustedes Entiendo Con todo respeto quiero decirte que estás muy bella Ay, gracias Me pregunto cómo una mujer tan linda está sin novio Hace una semana que rompí con mi novio Descubrí que tenía otra No puedo creer lo que me decís Qué chico es el mundo Bueno ¿Por qué no nos vamos a un lugar menos ruidoso? Quiero que me cuentes más detalles Y yo también te voy a contar lo que a mí me pasó Sospecho que es algo parecido a lo que te sucedió Pero Tiara está bailando todavía Mandale un mensaje Que vamos a volver en un rato Vicente es muy buena gente No la va a abandonar hasta que regresemos Bueno Está bien Le envío un mensaje de voz Tiara Salimos un rato de la disco Venimos enseguida Te invito a mi mundo Donde reinarás Vamos a Y así Tony lleva a Eloisa A su departamento Sin sospechar que esta mujer A la que acaba de conocer Cambiaría su mundo Un día yo soñé Que un reino conocí De allí te rescate Y fuiste para mí Más luego desperté Y estabas junto a mí Dormida te besé La dicha descubrí La dicha descubrí Quiero que Tú seas para mí Y en cada momento compartir Sin ti No podría continuar Y a la noche antes de dormir Me invites a soñar Y conocer El amor A la mañana siguiente Nuestro amigo decide hacer algo muy loco y extremo A los ojos de nuestra sociedad estereotipada Decide salir a comprar Mientras su nueva amada sigue aún dormida Un anillo de compromiso Casi no pudo dormir la noche anterior Debido al cúmulo sin fin de pensamientos e ideas Que lo inundaban Pensaba en todo lo que había pasado En lo que le sucedía actualmente Y en cómo la vida pasa tan rápido Casi en un abrir y cerrar de ojos Entonces Apelaría al amor ciego Aquel amor que acontece a primera vista Y al que pocos tienen la dicha de poder experimentarlo Volvió al departamento con su anillo Subió las escaleras a gran velocidad Estaba muy nervioso Su corazón latía aceleradamente Sentía la adrenalina como si hubiese huido por su vida La incertidumbre de que si ella lo rechazaría por apurado o por loco Lo atormentaba Y era así como estaba Loco Loco por tener una vida normal Por borrar del pasado los errores cometidos Y por sanar las heridas aún sangrantes Decidió prepararle un café con leche Tostadas con queso Y llevárselas a la cama Allí haría su apuesta Tiraría los dados Se jugaría al todo o nada Buen día princesa Despertate que ya amaneció Acá te traigo el desayuno Hace un hermoso domingo soleado afuera Dios mío ¿Qué hora es? Me quedé dormida ¿Y Tiara dónde está? Pásame mi teléfono Tranquila Ya le llamé a mi amigo Anoche le llevó a su casa Y le está bien Solo dijo que le mensaje es cuando pueda Quiere estar segura de que estás bien Tiara Tiara Perdón Me quedé dormida En un rato ya voy al departamento Sí Acá me preparó algo para comer Sí Desayuno todo y me voy Dale, dale Chao, chao Ay, te pido disculpas por quedarme dormida aquí No No te preocupes Estás en tu casa Anoche pasé una velada muy especial Al conocerte un poco más Me di cuenta que sos una persona maravillosa Ay, no seas exagerado ¿Vos crees en el amor a primera vista? Sí Supongo ¿Por qué? Bueno, aunque no lo creas Quiero confesarte que estoy enamorado de vos Mira lo que está debajo de tu taza ¿Qué es esto? Un anillo Qué loco ¿Qué significa esto? No te estoy pidiendo matrimonio Tranquila Solo que aceptes ser mi novia Si te parece bien, por supuesto Pero si ayer nomás nos conocimos Ayer nos conocimos Mañana nos vamos de este mundo Ah, qué importa Estas últimas horas fueron geniales a tu lado Y quisiera pasar más tiempo contigo Y por el camino ir conociéndote más y más Pero no como amigo solamente Quiero ser tu compañero Tu confidente Y todo lo que quieras que sea Hasta tu plomero O tu albañil Puedo ser ¿Y qué decís? No sé Es todo muy apresurado Pero ¿Qué importa también? ¡Acepto! ¿En serio? No lo puedo creer Hasta yo pensaba que era una locura Pedirte que sea mi novia tan rápido Pero te agradezco que me hayas aceptado Prometo tratar de hacerte muy feliz A partir de hoy Pero quiero escucharlo formalmente de tu boca Quiero escuchar el clásico Sí, acepto Ahí va Eloisa ¿Aceptas ser mi compañera de vida? Y hasta que la muerte no se pare Sí, acepto Dile que sí Suavemente Tuyo seré hasta el final Dilo con un susurro Y que lo sienta Mi corazón Dime que sí Firmemente Que el mundo sepa nuestra unión Y todos nos bendiga Pues hoy comienza Nuestro amor Dime que este amor es verdadero Y que nada lo va a separar Tan solo es tú y yo Dime que las noches son eternas Si nos damos el amor Hoy tan solo quiero el sí Han pasado cinco meses de un intenso noviazgo La pareja atraviesa momentos de mucho amor y alegría Momentos que al final de nuestros días los recordamos Los abrazamos Pues son como tesoros que hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón Y que en el ocaso de nuestras vidas Los sacamos a la luz para zambullirnos en ellos Todo esto Para no ser conscientes De la prueba más difícil que nos toca atravesar en esta vida Ingerir el trago amargo final Una noche cualquiera Tony organiza una reunión a orillas del río Paraguay En la costanera de Asunción Su intención es tomar algo Cantar con la guitarra de Jorge Uno de sus mejores amigos Y pasar un buen rato con ellos Han venido Lourdes y Jorge Mateo y su novia Sandra Lito y Vanessa Y por supuesto Eloisa En medio de los cantos y las bebidas Y antes de que el alcohol los haga perder la cordura Tony levanta la voz Y hace un anuncio Bueno chicos Les invité a esta fogata Para que sean testigos De lo que voy a hacer ahora Un momento por favor Un momento Eloisa Todo este tiempo a tu lado Solo ha hecho que seas la persona Más feliz del universo Cada día Me siento más enamorado de vos Quiero estar contigo durante el resto de mi vida Por eso Con esta alianza Quiero pedirte matrimonio Ay mi amor Que sorpresa más grande No me lo esperaba ¿Y? ¿Qué decís? Tu silencio me desespera Se me hizo un nudo en la garganta de la emoción Por supuesto que acepto Te amo tanto mi amor Desde que te conocí Me has hecho la mujer más feliz del mundo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo mucho mi amor Quiero que nos casemos Dentro de cinco meses El viernes 23 de diciembre específicamente El día que nos conocimos Si mi amor Me parece muy apropiado Bueno gente Quería que ustedes sean testigos de este momento Pásame la guitarra que quiero cantar un tema Que yo compuse para Luisa Se llama Te amo Muy evidente el título ¿No? Te amo Te amo yo Te amo Te amo yo Y no lo puedo negar Tú me haces feliz Como nadie más Te amo Te amo yo Y no lo puedo negar Tú me haces feliz Como nadie más Te amo Te amo yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo yo Pasadas las horas Algunos ya están alegres y borrachos Otros ya quieren ir a sus respectivos hogares Y para unos pocos Las celebraciones no conocen de finales No seas así Listo ¿Cómo creo que vos? Yo me voy a hacer Espera 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 Vengo seguida Voy a orinar en el río No seas puerco viejo Al otro lado de la calle Hay sanitarios portátiles Anda allí Haga exhibición Frente a nosotros Alá Pucha Que pesado eso Bueno Pero por las damas Aquí presentes Voy a Voy a ir a donde Messi No sé si voy a acertar el water Ya te ha ido Lo Es más No sé si voy a llegar al baño Al baño Ese que me decís Pero bueno Así es la vida compañero Te pone Retos difíciles Sortear Bueno Bueno Deseeme suerte Chicos Anda así que ya Tony Ahí ya voy La vida es frágil Nos olvidamos de vivir la plenitud Nos enfocamos en hechos sin importancia Acumulamos cosas que no las llevamos al final Dejamos en segundo plano a los seres que deberían estar en primer lugar Nos olvidamos de reír Cantar Viajar Compartir Vivir Y amar Sobre todo Amar Señorita La enfermera me informó que se ha despertado Antonio Por favor no lo altere mucho Mantenga la calma y no le pida que hable Vamos a tener que operar la columna Eso es lo principal ahora Y luego veremos los otros traumatismos Por favor no permanezca más de 10 minutos ¿Cómo lo encontró doctor? Él sufrió un traumatismo raquimedular Lesionando parte de la médula y del hueso de la columna Por lo tanto está con un problema motriz y sensitivo Que no le permite encaminar Su pronóstico es reservado Aún así tenemos la esperanza que haciendo un buen tratamiento Logre recuperarse con el tiempo Ahora vamos a realizarle una descompresión quirúrgica Y de esta manera darle la oportunidad De que alguna vez pueda volver a caminar Pero pueden ir a verlo Como les dije No lo hagan hablar Y no lo emocionen mucho por favor Mamá acompáñame No quiero entrar sola Entra nomás vos Yo voy a hablar un rato con el doctor ¿No le vas a llamar a algún familiar suyo? Tiene un tío en el interior nada más Aquí en la ciudad le tienes solo a su compañero de trabajo Vicente El que te presenté el otro día Ellos viven juntos en su departamento Ya Y bueno Anda Entra mientras yo veo bien como viene la cosa Hola mi amor No trates de hablar El doctor me dijo que estás bien Pero debes guardar reposo y silencio No puedo permanecer mucho rato Así que quiero que te tranquilices Y sigas las indicaciones que te dé el doctor Lo que pasó fue un accidente Y no fue tu culpa Hola Permiso Hola Vicente No quiere que le emociones mucho Sí, sí, ya sé Ya me dijo el doctor ¿Qué tal papá? ¿Cómo estás? Ok, me voy al trabajo y más tarde vuelvo Cualquier cosa avísame Chao mi amor Nos vemos luego Entonces está jodida su situación Mi hija Es gravísimo lo que le sucede Bueno Gracias doctor Seguimos hablando luego Vamos Llévanme a casa Nosotras nos vamos doctor Pero se queda Vicente Nuestro amigo de confianza Cualquier cosa Este es mi número Me avisa y vengo Muchas gracias por todo Te llevo a tu casa mami Tenemos que hablar seriamente No te podés casar con él mi hija ¿Qué? Sí mamá No podés ser así Pero pensá Eloisa Va a ser una carga para toda tu vida Te voy a decir que más me dijo el doctor ¿Querés escuchar? Bueno Te voy a decir entonces Me dijo que en casos como este El paciente se vuelve 100% dependiente ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que significa verdad? Pensá un poco mi hija Tenés que bañarle Higienizarle Tenés que darle vuelta Movilizarle cada dos horas En posiciones que él no puede Esa es la realidad Esa es la realidad de Eloisa Tenés que estar a cargo de ver Sus remedios Ver su fisioterapia Llevarlo al sanatorio Y miles de cosas más Que no nos imaginamos Déjate de joder mi hija Estás a tiempo de zafar de este problema No quiero que tomes una decisión equivocada Mañana mismo te saco el pasaje a Madrid Te vas a ir a lo de tu tía Chana Y no quiero que te me hagas la rebelde Te vas y punto Y Tony ya no volvió a ver a su querida Eloisa Quedó a merced de Vicente Que al poco tiempo le pidió al tío Fidencio Que lo lleve al campo Pues él ya no podía encargarse de su cuidado Así que su único pariente Forzosamente Se lo llevó a su humilde casa Y lo instaló en una pieza muy precaria Su vida normal Había terminado Para dar lugar al calvario De su limitación física Sumando a todo esto La carencia económica suya Y la de su tío Pasado un tiempo Vino de visita El traumatólogo Que lo había atendido A duras penas Llegó a dar con él Pues en esos lares No existía señal de internet Ni electricidad siquiera Buen día Aquí vive Antonio Velázquez Sí ¿Quién le busca? Soy el doctor Pedro Sanotti Fui el médico que lo asistió Luego de su accidente Ah sí Me contó de usted Pase doctor Adelante No se imagina lo difícil Que fue encontrar la casa Allá estamos acostumbrados Al GPS Y aquí no hay ni señal De teléfono Ni electricidad tenemos Estamos muy alejados De la ciudad Y somos poca la persona Que vivimos por aquí Por eso el gobierno No se preocupa por nosotros Entiendo ¿Y Antonio está? Adentro está Ni aunque quiera No se vaya a ningún lado Humor negro el suyo Disculpe Pase Está en su casa Tony Acá viene alguien Que quiere verte Hola Antonio Hasta que pude encontrarlo ¿Qué tal doctor? ¿Qué hace usted por aquí? Abandonó su tratamiento Y quería saber ¿Qué pasó de usted? Aquí estoy doctor Tirado como un perro Sin poder mover mis piernas Como no se fue a la clínica Lo llamé varias veces Pero me daba pagado su teléfono Y su amigo Vicente Me dijo que estaba por aquí Por suerte pude encontrarlo Pierde su tiempo conmigo doctor No tengo posibilidad De pagar su tratamiento Estoy solo en la vida Y ya no tengo ningún bien Solo le tengo a mi tío Y esto ya me cede Su buena voluntad Perdón doctor Si quedé debiéndole algo Pero mi vida ya no tiene sentido Mejor vuelva a la ciudad Y no siga perdiendo Su tiempo conmigo Yo no vine hasta aquí Por algún beneficio De hecho quiero ayudarlo Sin recibir nada a cambio Usted me recuerda A mi único hijo Que perdí en un accidente De coche Y no quiero desperdiciar Mi vida acumulando Cosas materiales Me llena mucho más El espíritu Poder ayudar A personas como usted Por eso Si me da permiso Quisiera que retomemos Su tratamiento Doctor No puedo ser Una carga para usted Yo soy consciente De mi problema Y yo también Sé perfectamente Lo que le ocurre Déjeme ayudarlo Y libera a su tío De la cara Que usted le representa Quiero que vaya A vivir a mi casa Tengo mucho espacio allí Porque es una vivienda grande Ahí tengo mi consultorio Y los aparatos Para rehabilitación Vamos a poder Trabajar tranquilos Y si querés pagarme De alguna forma Podés ayudarme Siendo mi asistente Por ejemplo Atendiendo el teléfono Lo que quieras Esto último No es obligatorio Está bien doctor Acepto Solo por mi tío Que ya está viejo Para estar cuidándome Estoy eternamente Agradecido con usted Doctor Tranquilo Es hora de demostrarle Al mundo Que se puede salir adelante Vos sos un triunfador De la vida Al seguir vivo Antonio Mira Quiero que pienses Que tuviste que competir Entre 250 millones De espermatozoides Para nacer Atravesaste el parto Y sobreviviste A la muerte No podés rendirte ahora Siempre fuiste Y siempre vas a ser Un ganador Ánimo Que la vida es bella Este día Será mejor Tú tienes una vida Que ganar Poder lograrlo Está en ti Te sientes listo Para conquistar En los momentos Oscuros Busca la luz Que hay en ti Siempre serás Triunfador Gran ganador Nadar Ni nadie Te va A parar Siempre serás Un gran Ganador Tú tienes Un gran Poder Eres libre Para conquistar Conquistar Tu corazón Y así nuestro amigo Fue a casa del doctor Y siguió su tratamiento Al pie de la letra Esforzándose Y dando todo de sí En cada ejercicio En cada esfuerzo En cada aliento Hasta que pasado cuatro meses Pudo ponerse de pie Y una semana después Lo hizo Con el equilibrio Su próxima meta Sería Dar un paso Sabía que las caídas Serían Una constante Pero nada Lo detendría De conseguirlo Y cada noche Pensaba En su amada Loíza Los momentos Maravillosos Que pasó con ella Y de cómo La tierra Se la tragó La buscaba Día a día En las redes Quería contarle Su evolución Pero no daba Con ella La incertidumbre Era la única respuesta Que encontraba ¿Será Que está bien? ¿Que conoció Un nuevo amor? No la culpaba De haber ido A vivir A otro país Al contrario Tanto la amaba Que le pareció La mejor opción Haber huido No admitía La posibilidad De que ella Asumiese Su cuidado Su vida Transcurría En la vivienda Del doctor Con quien Llegaron A tener Una relación De padre A hijo El doctor Había decidido Dejarle Por testamento Todos sus bienes Todos sus bienes Y aunque La prioridad De Tony No eran Los bienes Materiales El gesto De su padre Adoptivo Lo conmovió Hasta el alma Hasta que llegó Un viernes 23 de diciembre A dos días A dos días De la navidad Era el día En que se hubiera Casado Con Eloisa Esa mañana Le invadían Una oleada De emociones Pensó En que sería La primera navidad Sin su madre Y que su ex esposa Había llevado Lejos A su hijita La cual No veía Desde que fue A vivir A lo del tío Fidencio Pensaba Que si no era Por el accidente A esa hora Estaría Preparándose Para su boda Que diferente Hubiera sido Todo Sin su tragedia ¿Qué tal viejo? Vicente Quiero pedirte un favor Lo que quieras hermano ¿Qué quieres que haga por vos? Quiero que me ayudes A ir a la iglesia Para las ocho de la noche ¿Qué? Estás loco que vos ¿Para qué quieres Que te llegue ahí? ¿Te quieres casar conmigo o qué? Quiero ir a reflexionar Allí un rato Quiero cumplir Mi parte del trato Con Eloisa Por más que ella Haya desaparecido De mi vida Necesito hacerlo Estar un rato Solo allí Me va a traer Paz al alma Aún tengo Muchas heridas Que sanar No solo físicas Sino también espirituales Necesito dejar Ir a mamá A mi hijita Andrea Y sobre todo A Eloisa Perdón, perdón, perdón Tony Fue un estupio Al tomarte en broma Lo que me dijiste Por supuesto que te llevo Paso por tu casa A la salida de mi laburo Y vamos Si pudiera ir solo No te molestaría No, para nada No hay ninguna monestia Nos vemos a la tardecita Y así Vicente Ayudó a Tony A ir al sitio Donde su historia De amor Hubiese tenido Un final feliz Pero la vida Casi siempre No es como uno Espera Y nada Dura para siempre Y hay que saber Recibir y aceptar Y aceptar lo que la vida Vamos a quedarnos aquí Parece que ya tiene que cerrar Vamos pues Cinco minutos más Y ya nos vamos Decirle Y bueno Mamá te dejo ir a vos A Andreita Y a Eloisa Gracias por todo lo que me diste ¡Toni! 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 ¡Mirá quién está aquí viejo! ¡Ja, ja, ja! Eloisa Mi amor Cuántas veladas Esperándote Y hoy finalmente Eres mía Toda mía Y yo Me entrego En cuerpo Y alma Solo para ti Mi amor Puedo sentirte Cómo siento Al sol Tu piel me quema Y en tu pecho Un mar de rosas Mi amor Crecerá Llenando tu vacío Sintiendo el rocío Al caer Mi amor No tengo palabras Mi amor No digas nada Te pido perdón Yo fui la culpable Por haberte abandonado No dejé de pensar en vos Cada día de mi vida Hasta que decidí Escapar de la prisión De mi mamá Para buscarte Y estar a tu lado Eso si estás disponible aún Nunca dejé de amarte Cada día te busqué Esperé por vos Y ahora estás aquí ¿Y qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Qué te parece Si terminamos Lo que alguna vez Iniciamos Te propongo Hacer algo Loco Como la vez Que nos conocimos Y te pedí Que fuera mi novia ¿Qué te parece Si nos casamos Aquí Y ahora Y después Desaparecemos A nuestra luna de miel ¿Aceptás? Acepto Se dice Que el cielo Y el infierno Están aquí Y yo te digo Que contigo Descubrí Que es verdad Me siento En el paraíso Cuando estás Tú Me inspiras A escribir Esta canción A ver la vida Con los ojos Del amor Y comprender Que yo sin ti No tengo más Razón de ser Que yo sin ti No tengo más Razón de ser Y la vida es así Nos damos cuenta Que estamos vivos Cuando tenemos Metas profundas Por qué luchar Superar los obstáculos Hace que los sueños Sean interesantes De alcanzar Recuerda que en el ocaso De tu vida Te arrepentirás De lo que no te atreviste A hacer Te acordarás De aquella persona A quien no le dijiste Te amo O tal vez Perdóname Por lo que te hice Sácate de la mente Que tienes que ser normal Esa es la principal Causa De no ser Extraordinario Baila Como si nadie Te mirase Ama Como si nadie Te hubiera dañado Canta Como si nadie Te pudiera oír Y vive Como si fuera El último día De tu vida Al mirar Hacia atrás Mi vida Veo pasar Y los recuerdos No me dejan ver El nuevo amanecer Realidad Que refleja Todo mi ayer Un buen destino Quiero alcanzar Un nuevo horizonte Y vivir Solo quiero vivir Respirar Y dejarme Contemplar Contemplar Y poder escuchar Lo que la vida Me quiera dar Libero a mi mente De su prisión Libre soy Un nuevo amanecer 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 Un nuevo amanecer